El senador Félix Nova realizó un histórico acto de entrega de becas en donde fueron beneficiados más de 330 jóvenes para estudiar diferentes carreras en la Universidad Adventista Dominicana UNAD, ubicada en el distrito Villa Senador, provincia Monseñor Noel. En el reino de Dios, venimos a ti con alegría porque como ciudadanos, como seres humanos, como hijos tuyos, podemos reunirnos esta tarde y en medio del calor y también de la bendición de la lluvia, poder dirigirnos a ti para agradecerte. Agradecerte por las capacidades que hemos gastado y porque podemos poner estas capacidades para el beneficio de nuestra sociedad. Nosotros, lo que diariamente estamos luchando junto al senador Félix Nova para que estas becas lleguen a la mayor cantidad de jóvenes necesitados de nuestra provincia que de otra manera no estarían en la universidad, si no fuera por la ayuda que el senador logra conseguirle. Queremos decirle al senador que esta provincia necesita de manera clara y contundente que él siga siendo el senador de la República porque solamente una persona con la entrega, con el sacrificio, con el esfuerzo que hace el senador Félix Nova es quien puede beneficiar o resolver los problemas. Imagínense lo que sería la provincia de su señor como él si no tuviera el programa de venda para los estudiantes. Imagínense lo que serían todas las obras que llegan a votar permanentemente, dirigenciadas por ese salón, si eso se contara. Tenemos que reconocer que esta es una gran visión del profesor y de apoyo decisivo al futuro de nuestras comunidades. También debemos reconocer que no todas las provincias cuentan con un senador solidario y comprometido con la educación, la humildad y el desarrollo social como de nuestra territoria. Como institución educativa universitaria de la provincia de nuestro señor Rubén nos sentimos agradecidos por ser parte de este progreso proyecto educativo financiado por la vacina de la Ciencia Mundial donde cientos de jóvenes de escasos recursos reciben cada año la mano aburrida del senador para facilitar el difícil trayecto de sus estudios universitarios. Quiero decirle a cada uno de ustedes que nos estuvimos muy contentos. Ya estamos en el año 8 que nosotros iniciamos este programa de becas, de medias becas y de ayudas universitarias. con el cual nosotros siempre lo hacemos, con el mejor de lo que queremos. Lo hacemos siempre porque sabemos que tenemos un compromiso con la provincia de nuestro señor Rubén. Y entonces lo que nosotros hoy estamos haciendo aquí no es breve. Y no hace un peor algo. Aquí estamos en la práctica. Aquí estamos hoy ayudando casi 350 estudiantes de la provincia de Monseñor Moruelo. 18 becas completas, completas. Y tenemos 300, casi 40, que son ayudas universitarias. Desde diabetes, ayudas a estudiantes que le faltan 4 semestres, otros que le faltan 5. Durante el evento varios estudiantes expresaron emotivas palabras de agradecimiento por la excelente gestión del senador Félix Nova a favor de la educación a través del plan de becas que ha beneficiado a más de 2.500 jóvenes desde el año 2007 hasta la fecha en la provincia de Monseñor Moruelo. Los grandes hombres serán conocidos en sus grandes fechas. Por eso, quiero darles las gracias al senador de la provincia, el senador Félix Nova Polvino, por ser el funcionario que más se ha preocupado para que los jóvenes y los adultos puedan ser futuros profesionales. Gracias, senador. Que Dios le siga bendiciendo a usted y a su familia y a todo el personal que día a día trabaja sin descansar en la oficina senatorial para que año tras año esto sea una realidad. A Dios, al senador Félix Nova, ya que le ha sido el puente de hoy, aún ya que le han logrado sus oportunidades. Ahora, depende de nosotros, sacar el mejor provecho posible. Todos sabemos que vivimos un tiempo difícil, pero de muy pocas personas se preocupan que no hay que estar de las demás. En cambio, nuestro senador nos da la oportunidad de trabajar de manera mejor. Le exhorto a mis compañeros a seguir adelante. Aunque en el camino haya grandes obstáculos, que nuestra fe será mayor. Agradecemos al señor Nova por la iniciativa de cruzarles hacia el camino del éxito. Pedimos bendiciones para que el futuro de la República Mexicana, quizás, se pueda ayudar a más de los mexicanos. No quizás como senador, sino como presidente de la República Mexicana. Muchas gracias. De manera personal, quiero expresar que esto hicimos interagresía con el senador y con el señor Duque Fernández, ya que sin la diferencia económica de los países, nos sería un poco difícil solucionar los cambios económicos que tendríamos que estudiar en esta presentación de institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!